Esto se llama Afiladas Palabras A ver si son tan afiladas Cortan Hace tiempo que no te daba los ojos Y te veía tan claro Hasta creo que no te he tocado Yo te intenté pero es tuyo Que va a dar lejos Y no sabes lo que has hecho Para abrazarme así He creído morirme He creído morir He creído morirme He creído morir Cuando sí que sí te he estado esperando Pero siempre te había bien Y todavía no hay A finalas palabras y despegarás No he tenido promiscuarlas, si no son verdad He creído en morirme, he creído en morir 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 Sin ti ¡Vaya!